Hay un averno, un averno Nada más espérame, me quedé como con algo Algo dijo Claudia No de lo de 50 Cent Penny Dreadful Ay Dios, no sé Su crawl, su crawl, ¿no? Ahorita regresa A ver, averno Este averno, a ver, ¿cuál es? La de doble nombre Sí Lo de José José está horrible Está horrible A ver, lo voy a resumir José José, enfermo Cáncer de páncreas Vive en Miami con su esposa Sara Y su mijita Sarita Que mi Sarita La mijita de José José Pues no es ni trabajadora ni nada Y se casó también con un hombre Que según palabras de José Joel Pues un bueno para nada Entonces, ayer estuvo enventaneando José Joel Le dieron un bloque muy largo Ayer estuvo buenísimo ventaneando Sí, un bloque muy largo Para que contara la historia Y la historia va más o menos así Se enferma José José De cáncer de páncreas Vive en Miami Se viene a tratar a México Que porque hay mejores médicos Mejor atención aquí Y no lo dudo Porque además La calidez del mexicano Es muy distinta A la del estadounidense Entonces se viene acá Digamos que se recupera Y un día la hija Sarita Viene por él Comprendamos la situación De José José Está enfermo Está viejo Está asustado Está frágil Viene la hijita Lo convence Y se lo lleva a Miami Aprovechando que José Joel Ha viajado también a Miami A unas entrevistas Ajá Entonces lo lleva Y lo interna En un hospital José Joel Se lanza a verlo Marisol no puede viajar Porque está embarazada Y Pues No lo deja Medio puede verlo Porque se mete Entre la seguridad Porque tiene prohibido Había una lista De gente prohibida Para verlo Y entre ellos Estaban sus dos hijos Sus dos hijos Los dos hijos Que tuvo con Ana Y entonces Este Va a hablar con él Este Y bueno Lo que cuenta él Es que La hijita Sarita Estaba muy interesada En que José José firmara Todas sus regalías Que como decía Pepito Sosa No es tanto O sea Mi papá no era compositor Era intérprete Entonces Y me imagino Que también Tiene que ver Con el dinero Que habrá ganado Con la bioserie Que hizo Telemundo Ven que bonito Que no nos interrumpimos El uno al otro Mónica Castañeda ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Está hablando Cualquiera Enventaneando Y habla Pero aporta Ayer Yo mejor ni digo Porque yo siempre Había de la misma Yo también Yo también interrumpo Los adoro a todos Enventaneando Pero Mónica Castañeda Pero Mónica Castañeda Ayer te voy a platicar una cosa Las preguntas que hizo Eran muy buenas Eran muy pertinentes Por supuesto Eso hace Eso que acabo de hacer Oye a mí me pregunta muy buena Yo la veo en maquillaje Y aunque la veo diario Y la admiro No me da pena saludarla ¿A quién? A Mónica Castañeda Ay es una encarga Ay que odia por Dios Sí te lo juro Soy súper manchera Pero déjenme acabar Ya están como Mónica Castañeda A ver Déjenme acabar Entonces va José Joel A verlo Habla con él Habla con la hija Se confrontan Y él se regresa a México Ajá Y después Pasa el tiempo Y no puede comunicarse con él Sienten que el padre Está secuestrado Y lo va a buscar a Miami Y pide apoyo de la policía Dice que una policía Bastante Sí Mediocre Ajá Que no le ayudó en nada Y entonces Va a buscarlo a la casa donde vive Entra la policía Hablan con Sarita Que es quien tiene al padre Y le manda a José José El recado de que no quiere ver a su hijo Y los policías le dicen que está bien Que tiene su celular a su lado O sea como diciendo Puede recibir llamadas si quiere No te contesta porque no quiere hablar contigo Exactamente Pero que Y también lo que explicó José Joel Es que ella cuando llegó a México Por el papá Tiene una como especie de paranoia Diciendo que la andaban buscando Que había un fraude Bueno así como dijo Haz de cuenta que Dijos venían los este Avengers o los vengadores Por mi papá Dice él que cree que tiene una esquizofrenia O que está loca ¿No? Porque decía que venía Pues como espantada Y con paranoia De que se Por eso se iba a llevar a su papá Y que además José Joel Ayer fue aventaneando Dijo que ya tiene las pruebas Todas las pruebas Para demostrar Que al padre De alguna manera Lo tiene secuestrado Lo tienen alejado Y todo tiene que ver Con un asunto monetario Por supuesto Híjole que horrible Por supuesto Y aprovechándose De que él tiene debilitada La voluntad Se están aprovechando Es un superaverno Híjole La verdad es que Es una terrible situación La que viven muchos ancianos Discapacitados En nuestro país Cuyos hijos Ay sí No se portan A la altura De las circunstancias Y se pelean Por En verdad Por Muebles viejos Por una pequeña O una gran fortuna Sin pensar Que algún día Van a llegar a estar viejos Y enfermos Y que les puede pasar lo mismo O no son Muchas veces no son los hijos Como con José Luis Cuevas Es la persona que vive al lado O que está con el artista O con el famoso La esposa Ajá Que como que te secuestra Y te impide Que le hagas a cualquier persona Se generan muchos Muchos sentimientos negativos Porque la persona que está ahí al lado Es la que lleva la carga Entonces la gente alrededor La empieza a criticar Y del otro lado empieza a decir Claro pero yo estoy solo O sola Entonces merezco más Y se se vuelve muy complejo A ver hay una cosa que es clara Este La persona que iba a la carga Si la está llevando bien Es muy molesto Que vengan a decirte Ajenos O otros familiares Como llevar A esta persona Pero en este caso Hay un asunto De De no comunicación Un asunto De rechazo Una serie de cosas Que no Le cuadran Ni a Pepito A José Joel Ni a Marisol Respecto a la salud De su padre Al estado de su padre Y a las circunstancias De su padre Entonces Tienen todo el derecho De indagar Está fuertísimo esto Cuando estaban los tres juntos El Sarita Él y José Marisol No No Marisol No estaba aquí en México Estaban que lo vio Que estaba Sarita Y que platicaron entre los tres O fue en Miami No sé dónde No eso fue en Miami Ah bueno Platicaron entre los tres Que le preguntaba algo a su papá Y que el papá volteaba a ver a Sarita Como con la Esto Esto cuenta que fue cuando Él se lanzó a ver al papá Violó la seguridad del hospital Y pudo entrar al cuarto con el papá Y que platicó con él dos horas Y después llegó Sarita Híjole Y entonces ahí empezó la confrontación Ajá Que como que todo lo que le preguntaba Que lo tienen amedrentado y aterrado Ajá Él volteaba a ver a Sarita Como con miedo Exactamente Buscando aprobación ¿Me entiendes? ¿Dónde he oído eso? Sí pues ¿Dónde he oído eso? Ah ya sé En el 95% de las familias mexicanas Cuando alguien está a punto de morir Este Esencialmente Si hay dinero Si hay dinero Porque si no hay dinero Van y lo botan Exactamente Si no hay un peso Lo botan Ni te pelan Si tú eres una carga Que no tiene una posibilidad O un potencial de herencia La cantidad de ancianos y ancianas Botados que hay O nunca van y te Nunca te visitan Pero ya te vas a morir Y van todos a casa del papá Ah claro Y como Ay papá ¿Cómo estás? Pero si hay cuatro pesos Si hay cuatro pesos Este Esencialmente Yo creo Por muebles viejos Sí Por palos Por palos viejos Porque ¿Qué son los muebles? Es un mueble Después de que lo sacas de la tienda Se convierten palos viejos Pero Palos O sea Hablo palos Palos Madera Viejos Pero esta clase de gente Esto es una especulación Pero cuando no quieres que otros hijos de la persona en cuestión se acerquen Es porque no quieres que lleguen y manipulen al viejo en cuestión Claro Y digo viejo con el mayor respeto Al viejo en cuestión para que cambie el testamento o algo así Ah no claro O sea Porque el león cree que todos son de su condición ¿Dónde he oído esto? ¿Dónde? Uy Híjole Pero bueno afortunadamente ya Maestro ¿Cómo está? Maestro ¿Cómo está? Por desgracia vivo No A ver maestro Ya estoy cansado Ya está en su casa en Miami Estoy cansado A ver maestro Pero usted tiene Vi la ofrenda y dije Que esté mi foto Que esté mi No maestro Cálmense No maestro A ver maestro No antes de que se vaya ponga orden Maestro Antes de que se vaya ponga orden Yo nunca he puesto orden No pero ahora si ponga orden Porque ya ves sus mijitos Mi vida siempre ha sido un desgarriete Y así me voy Que feo Ay maestro Cantándoles bonito como la silla Ya ni gata Pero sin proveer para el invierno Ay Y ahora ya no canto Pero vivo en Miami Entonces cual invierno Y ya mira No sé invierno en Miami Perdóname Si hay luego hay huracanes Ya se fría Ah no Pero No le voy a dar una ventisca ¿Qué les puedo decir? Ya las Afortunadamente La salud Perdón ¿Qué? Maestro ¿Qué pasó? Maestro Maestro Salud Hablamos de la salud Del cuerpo No salude Ya sabe que Chas Hijo Como están Maestro Por favor Maestro Usted ponga orden Con sus mijitos Ya esténle a Pepito ¿Saben qué? Háblele a Pepito Y a Marisal ¿Saben qué? ¿Qué maestro? Tráiganse una de No No Maestro ¿Cómo cree? Maestro Por favor No 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 La única cuba que puede tener es vaya a visitar la isla Una cubita No No Una cubeta Tan cerca de Cuba y tan lejos de la Cuba Un rodeo de cubanos Una cuba libre para usted nada más Por eso una cuba libre Sin alcohol No menso Una cuba libre Sería virgen Una cuba virgen Una cuba virgen Una cuba virgen Una cuba virgen es una Coca-Cola Coca-Cola y Tehuacán Porque si te gusta pintadón Es para engañar ahí a la gente ¿Qué vas tú a saber, muchachos? Usted Usted No, Fausto sí sabe por qué Fausto fue en un momento dado la Imelda Miller de su colonia Pero es otra cosa Es otra historia Es otra La Fausto sí Andaba muy bebedo Mira Oiga Pero tú nunca viviste en un taxi No, no Ni en el hotel Xochimancas Viví en una pieza Xochimancas Pequeña Viví en una pieza Bueno maestro Usted ponga orden por favor Y la vida nadie la tiene comprada Nunca sabemos cuándo vamos a estar aquí Sí Así es Así que por favor relax Pues vengo como Maestro relax Maestro relax Don't do it Don't do it Don't do it Don't do what Don't do what Don't drink Y please 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 Organization con los mijitos ¿Sabes qué? ¿Qué maestro? Afortunadamente Las azafates de cierta aerolínea me consienten Y aquí traigo dos pomitos No maestro Mira, mira, mira Es la batiseñal La batiseñal Bueno Ojo Entonces El averno está Exijo Cafecito con piquete En mi funeral Ah, pues está bien En su funeral Es que lo tome la gente Bueno, pues sí Pero maestro Usted no sabemos Se va a levantar él Maestro Lo queremos mucho tiempo vivo El asunto es que Besabas como nadie Imagina Mira qué bonito El asunto es que El averno está espantoso Y ayer Lo hicieron muy bien Los de ventaneando Lo hicieron muy bien Los de ventaneando Vamos a un corte Vamos a un corte ¿No, Felipe? Ah, les pedimos La primera hora De Dispara Margot Ah Muy bien, Felipe Felicidades Me estás haciendo quedar muy bien No, solo vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio